Hoy es el gran día. ¡Pasa, Peter! ¿Me reconoce? Ay, siempre, Peter. Después de tantos años. ¿Qué me has traído? Vine a traerle su último desayuno de soltera. Ay, pero acuérdate que ya estuve casada. Presiento que esta vez sí es de verdad. Su juguito de pera. ¡Ay, gracias! ¡Qué rico! ¿Y qué es eso? Es su cómputa de berenjena. Siempre le gustó. Peter, pero ya no tengo dos años. Para mí siempre será una niña. ¿Hijito? ¿Fue él? Vieja. Hola. Por fin. Hoy es el gran día. Sí, vieja. Ahora sí voy a hacer las cosas bien. Por eso que no fui a mi despedida de soltero. ¿Qué? ¿Hubo despedida de soltero? No, no, vieja. ¿Cómo va a haber despedida? Pues sin el novio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te vi sonriendo. Atrapa una chela, mi hermano Y no hables mucho que se va a calentar Desde ahora yo vivo el momento Y estoy a tiempo para pasarla bien ¡Olé, olé! ¡Que empiece la juerga! ¡Olé, olé, olé! ¿Madame? No ¡Madame! 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 ¡Estoy lista, Peter! ¡Ah! Madame, por un momento pensé que... La vida continúa, Peter Ahora solo hay que pensar en el futuro Y el futuro es de mi nieta Hoy comienza una nueva vida Con Joel Fernanda está feliz, Peter Y después de todo lo que ha pasado No me cabe duda que son el uno para el otro Me olvidé el recorte de la revista Pero quiero un peinado alto, así Alto, hasta el techo Más alto que hayas hecho en tu vida Hazle lo que te pide Hijo Eh... Yo sé que no he sido un buen padre Todos lo sabemos Lo único que deseo es que no cometas Los mismos errores que yo cometí Forma una linda familia con Fernanda Escúchame bien Forma una sola familia con Fernanda Eh... Joel ¿Y si sacas los pies del plato? ¡Hala bien! No lo embarres como Luchito Peter ¿Llegó la modista? Está arriba Gracias Señor Peter Estoy un poco preocupada de opacar a la señorita Fernanda Hoy no, Monserrat Hoy es el día de la señorita Fernanda Para Giro No habiendo flor más bella Que Monserratosa No habiendo flor más bella 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 Ni siquiera el vestido de decente se le quita el cuerpocion. Lucho, ¿cómo has hecho para ponerle la corbata? Encontraste el cuello. Ya, vamos de una vez, ya. Vamos, vamos, que yo no quiero subir a ese micro. Pero, reinita, es una tradición familiar. No me importa con los pezuñitos ni muerta. Vamos, vamos. Vamos aquí, vamos. Taxi, vamos, vamos. Ya, 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 ya. Llévate tu dos, hermano de viejo. ¿Tú no vas? Yo soy damita de honor. Ah, bueno, si no te la crees, no es mi problema. Las mujeres todavía se están vistiendo. ¡Y apúrense! ¡La novia es la única que puede hacerse esperar! Ay, mi bebé, mi bebé querida. Ay, está preciosa. Pasa, Peter. Parece una princesa. Pero se va a casar con un sapo. ¡Mamá! Pero si es verdad. El señor Miguel Ignacio le está esperando abajo. Le voy a entregar a mi hija a Joel González. ¡Más! ¡Ay, dos, dos! Y lo peor... ...es que no puedo hacer nada. ¡Ja! ¡Joel! ¿Vas a ir en esa cosa? ¡Claro, ve! ¿Qué? ¡Vieja! ¡Vieja, pura! Pero, hijo, ¿te parece que está bien llegar así a tu matrimonio, Joel? ¡Upe, vieja! Vamos a llegar bien. Es más, vamos a ir escoltados por... ¡Walter y Javier! ¿Cómo? ¡Yéreme, diré! Ay, ¿quién es Walter y quién es Jeremy? El amigo Vainazo, ya sube y después, ¿no? Bueno, vamos, vamos. El que llega tarde se queda sin chela. ¡Se queda sin chela! ¡Qué taxis! ¡Suscríbete al canal!